Yo creo que sí es centro de reunión, yo he visto bastante gente allí, pero vamos, yo no he oído nada más que una vez. Si algo me dijo un chico que leían poesía y hacían obras de teatro. Yo hace 40 años que vivo aquí, hace tiempo se dedicaba a fabricar tabaco y posteriormente creo que he estado ocupada. No he visto conciertos y espectáculos, no he participado en ninguna actividad, en ningún taller ni nada de eso, pero sí que he visto espectáculos de música, de teatro, de danza. Porque en principio eso parece que lo iban a dedicar a los juzgados y eso se ha quedado una guarda de borrajas, o sea que lo que están haciendo no lo parecen. Conozco muy bien cómo funciona, no sé si, creo que se ha abierto al público, entra gratuita y demás. Es más para venir, para fumar burros, tomar cervezas, escuchar música y nada más. No he visto nada importante que puede ayudar a la convivencia o algo que sea multicultural. De cierto modo la tabacalera es un sitio en el que puedes estar, además con actividades culturales, y se intenta fomentar desde dentro que sea inclusivo para toda la gente representativa del barrio. Pues hay de todo, hay de cine, de música, están haciendo canales de televisión también. La calera creo que al ser una cesión es más fácil que la gente acceda. Bueno, el edificio está en ruina, lleva ya muchos años con todo el sistema aquí apuntalado todo y nos lo acaban de arreglar. Claro. Esos ambientes a ella como que no le gustan, porque ella cuando se hace un viaje del incerso, pues ella no se anima a ir a sitios de esos. Bueno, pero son llenas que viven. Pasa que donde vivimos muchas veces es donde menos se frecuenta, y eso me pasa a mí. No, 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 no. Pues viene de lejos, es un edificio del siglo, principios del siglo XVIII, que fue primero una casa de naipes y de juegos, y luego pasó a convertirse en una fábrica de tabaco del centro de Madrid. Hace diez años el edificio fue abandonado, es un edificio que es patrimonio cultural de la Comunidad de Madrid, de España y del Estado. Desde hace cuatro años, un proyecto que se llamaba La Tabacadera de Bate, donde allí diferentes colectivos de Lavapiés empezamos a presentar proyectos para el Ministerio de Cultura y con la Comunidad de Madrid para que nos dieran este espacio para el barrio. Aquí lo que hemos podido aportar es una experiencia larga de mucha gente trabajando en red durante muchos años y pensando también en cómo se pueden producir instituciones de este tipo, instituciones participativas, abiertas, complejas y complicadas. Viene a ser la propuesta de integrar en un solo espacio iniciativas sociales, culturales, políticas, vecinales, todo tipo de experiencias de iniciativas ciudadanas. Un centro social autogestionado es un espacio que lo gestionan los habitantes de ese espacio, los usuarios de ese espacio. No hay una administración o un servicio de gestión del espacio, sino que las propias personas que estamos ahí nos ponemos de acuerdo para sacar adelante el espacio, coordinarnos y mantener el espacio vivo. Autogestionado. Eso quiere decir que las personas que venimos a Tabacadera decidimos lo que se hace en Tabacadera. Pues representa un proyecto innovador, porque es la primera vez que se consigue algo que se ha reivindicado durante mucho tiempo, que es que las instituciones, una institución cualquiera de la administración, entregue una parcela de lo público a la gestión directa de la propia ciudadanía. Un sistema de gestión creativa, es decir, que si aquí hay diferentes colectivos de música, de pintura, danza, teatro, cine, bicicleta, producción musical y skate, que seamos posibles entre nosotros en nuestra propia gestión, ser independientes creativamente hasta de la misma Tabacadera. Tenemos que enseñar la cultura, pero ahora mismo la gente va de cultura a cultura y no enseña lo que es la cultura. La cultura es baile, toca, es la cultura y canta y pintar. No hay un prototipo para realizar esto y buena parte de la apuesta consiste en irse juntando la gente que quiere participar y ver cuáles son las maneras en que encontramos la mejor forma de organización posible. Optamos por una organización múltiple, que pasa por una coordinación, que es una asamblea general, que se hace los lunes, pero también por una organización por áreas, sobre todo espaciales. Y lo que intentamos en cualquier caso es que, sea cual sea el mecanismo que se ponga en marcha, el colectivo pequeño, el colectivo de coordinación, tenga el máximo de horizontalidad, de posibilidad de participación de todo el mundo, hayas llegado tres días antes o lleves aquí seis meses. Es un espacio donde se puede compartir con un movimiento de culturas mucha historia, desde la música, la pintura, hasta temas relacionados con el campo, la huerta, el cultivo ecológico y muchas otras historias, como el deporte, capoeira, o temas relacionados con circo y todas esas cositas. La tabacanal es un espacio que lo que pretende es un poco, pues tener como una voz de tabacalera hacia fuera. Se podría decir que estoy coordinando las actividades de danza que tenemos en una parte de la tabacalera, que es el Molino Rojo. Ahora mismo estamos aquí enseñando un poco de todo, baile, percusión, dar DJ para pinchar, hip hop, hay poco de todo, y queremos también montar una clase porque la gente nueva que acaba de llegar a aprender español, castellano. Estamos en Tabacalera porque tenemos un proyecto que se llama la Orquesta Nacional de Lavapiés y usamos la tabacalera como un espacio para desarrollar la propia actividad. Son chicos que están en la calle y se les ha hecho esta propuesta para que trabajen su tiempo libre en este espacio. En nuestro proyecto hay siete nacionalidades y eso no es un impedimento para que puedan desarrollar la actividad y puedan conocerse y descubrir las características culturales de cada uno de los chicos y de las procedencias. Hay bastante multiculturalidad a nivel de gente procedente de diferentes países. Estamos en Lavapiés, en Lavapiés hay muchísima inmigración, muchísima gente que no ha nacido en España. Y en Tabacalera hay colectivos que sí hacen mucho uso de Tabacalera y que sí participan mucho. Hay muchos marroquíes y argelinos, gente del Magreb, hay muchos senegaleses y gente del África Negra, hay muchos europeos, hay americanos, pero sin embargo, por ejemplo, hay unas cuantas nacionalidades o colectivos que habitan mucho el barrio de Lavapiés y que en Tabacalera yo no les veo participar mucho, como puede ser el colectivo chino. Y también el colectivo de bangladesíes y pakistaníes, que también es muy numeroso en el barrio, tampoco participa demasiado en Tabacalera. Si han participado algo, por ejemplo, se ha organizado algún partido de críquet, que les ha gustado mucho, pero no viven en la Tabacalera tanto como podrían. En la escala de la organización de todas las cosas, digamos que hay un perfil entre los veinti y muchos y los cuarenta y tantos años, sobre todo blancos y en buena parte de ellos titulados. Y luego hay un sector usuario muy variado, es decir, que vienen gente mayor a niños y a todos los colores. Y luego el perfil intermedio, gente que lleva su propia iniciativa en algunas cosas, también se vuelve mucho más múltiple. Pero la verdad es que, sinceramente, el espacio organizativo más central, la Asamblea de Coordinación, está marcada por un sesgo determinado. Pues juntamos allí, Marroquín, Bangladesh, Senegal, Angoleño, Africano, Español, Italiano, Almán, Italia... Hay de todo, y eso mola, ¿sabes lo que te digo? Por eso estamos aquí. Digamos que la interculturalidad es como un objetivo a medio plazo. Claro, en estos meses que llevamos, que en realidad son pocos, que la actividad pública no llega ni a seis meses, se van produciendo mezclas, se van produciendo contagios, se van produciendo cambios de situación. Y en algunos de los casos se van produciendo cruces de interculturalidad manifiestan. Pero en otros casos está simplemente desarrollándose el espacio posible. Mucha gente todavía está en paralelo. Está haciendo sus propias cosas y se mezcla poco con otros. Se está dando, se está dando más rápidamente que en otras ocasiones que hemos podido ver. Pero eso está todavía trabajando. Teniendo en cuenta la gran dificultad del experimento, la novedad del experimento, y que además estamos manejando un edificio inmenso, que hay que tenerlo en cuenta, yo creo que el balance es muy positivo y que el balance de Tabacalera, aunque este experimento demuestra que estas experiencias se pueden hacer y que estas experiencias, o sea, pues ojalá hubiese un centro como este en cada barrio, en cada ciudad de España. Madre mía que paseas tu fuerte garboso Por las esquinas y horchavas del viejo Madrid Tus ocazos me deslumbran cuando parpadean Yo no daría por verte mirándome así Bye. Música Música Y Gracias.